Radio 5. Cádiz. Salud. ¿Qué tiene dentro de sus objetivos de prevención, digámoslo así, el SIDA? ¿Qué mensaje es el que se ha querido trasladar, sobre todo a los jóvenes, con la jornada de ayer? Bueno, pues el mensaje fundamental es que el SIDA existe, que hay una baja percepción del riesgo de infección y que de los nuevos casos que se están diagnosticados en Andalucía, la mayor parte corresponde a gente joven, mayor hombres y sobre todo en hombres que practican sexo con otros hombres, pero en general por vía sexual es la vía más frecuente y además que la utilización del preservativo es un medio eficaz para evitar esta infección. De todas estas cosas vamos a ir hablando en los próximos minutos. Ayer decíamos que se celebraba el Día Mundial del SIDA. Ahora ustedes dentro del programa Forma Joven desarrollaron una serie de actividades centradas, creo, en los alumnos, sobre todo de secundaria. ¿Qué es lo que hicieron ayer? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues ayer profesionales del centro de salud nos acercamos a los centros de enseñanza, a los institutos, a los alumnos de secundaria, a la escuela de hostelería. Allí organizamos unas mesas informativas, todas en relación al SIDA. Se aclararon dudas, se repartieron preservativos, se habló mucho del SIDA. Pero esta no es la única actividad que nosotros hacemos en relación a este tema, sino que durante todo el año realizamos talleres. En estos talleres enseñamos a poner el preservativo de una forma práctica. Damos también talleres de todas las enfermedades de infección sexual, incluyendo, claro está, al SIDA. ¿Y en qué punto está la incidencia de la enfermedad en nuestra zona? ¿Aumenta, desciente? ¿Cómo estamos? Bueno, pues todos los años se producen nuevos casos. Entonces, es muy interesante analizar los resultados de las últimas estadísticas. Durante el año, en Andalucía, durante el año 2013 y hasta el 6 de octubre de 2014, podemos comprobar que se han producido 500 nuevos casos. Esto demuestra que la enfermedad sigue evolucionando con nuevos infectados. Uno de los problemas importantes es que se calcula que entre un 25 y un 30% de todos los infectados no saben que lo son. Y estas personas tienen un papel fundamental ahora de transmitir la enfermedad. De aquí todas las campañas de prevención. El hecho de que no sepan que están contagiados, que tienen el virus, puede suponer que no tomen ningún tipo de prevención, sobre todo las relaciones sexuales, supongo, y pueden contagiar a otras personas que también desconocen. Además, hay que tener en cuenta que hasta que se desarrollan los síntomas de la enfermedad pueden pasar años y durante esos años la persona se encuentra asintomática. Decía antes en el principio que los jóvenes son uno de los vectores de contagio, digamoslo así, más importantes. ¿Cómo se está distribuyendo? ¿Cuáles son las principales vías de contagio ahora? Hace años, al principio, era la relación homosexual y las jeringuillas de los heroinómanos. ¿Ha cambiado la cosa? ¿En qué punto? ¿Cómo se contagia ahora el SIDA? Bueno, es que ahora fundamentalmente, y en los datos que tenemos en Andalucía se lo demuestran, en un 63% de los casos la vía de transmisión ha sido la sexual. Antes, la más importante era la de compartir genendillas en los adictos a drogas por vía parenteral. Pero ahora mismo es la transmisión sexual la vía más importante. Y de esta, de los casos analizados en Andalucía, vemos que un 62% pertenecen a hombres que han practicado sexo con hombres y un 29% a prácticas heterosexuales. Esta tendencia que podemos analizar en Andalucía es la tendencia que se está produciendo en España y en Europa Occidental, porque esto no ocurre lo mismo en África, que es donde están los localizados la mayor parte de los casos de SIDA. Hablábamos antes de que aproximadamente un tercio, o casi un tercio, de los que tienen el virus del VIH no lo saben, no está diagnosticado. ¿Quién debería plantearse acudir a hacerse las pruebas? No sé si se puede hablar de una población de riesgo. Bueno, vamos a ver. Cualquier persona que mantenga relaciones sexuales sin protección, sería bueno que se hiciera la prueba. Hay colectivos que se pueden considerar de mayor riesgo o también ante determinada clínica. Por ejemplo, si se ha adquirido una infección de transmisión sexual, pues se debe de realizar la prueba. También hay colectivos, como son los adictos a drogas por vida parenteral, las parejas de estos, bien las personas que ejercen prostitución o las personas que hacen uso de ella, o bien inmigrantes que proceden de países con alta prevalencia de la enfermedad. También hay lo que hemos hablado de los hombres que practican seso con los hombres, porque es una vía que ahora mismo está en aumento. Y además hay que tener en cuenta que los hombres muchas veces no ven la necesidad de colocarse en preservativo, porque no tienen que evitar un embarazo. Entonces, esta es una de las circunstancias también que aumentan que esta vía ahora mismo sea una vía importante. Pero en general, la vía sexual es muy importante. Hace algún tiempo la percepción que el ciudadano tenía del SIDA era parecida a la que podemos tener ahora del Ébola. Había temor, digámoslo así. Parece que se ha perdido un poco el respeto por la enfermedad, entre comillas. Yo no sé si en el contacto que tienen ustedes con los jóvenes aprecian esto, que los chavales no ven que realmente haya un riesgo, un peligro. Sí, la realidad es que no perciben el riesgo en absoluto. Y hay que tener en cuenta que en Andalucía puede haber entre 2 y 3.000 personas infectadas que no lo saben, aparte ya de los infectados. Y entonces hay que, es importantísimo concienciar la importancia del preservativo. Se trata de que no entren en contacto las mucosas con el semen y las secreciones vaginales en donde se encuentra el virus. Entonces, esto es un mensaje y un trabajo importante que tenemos que hacer, pero teniendo en cuenta que la utilización del preservativo tiene que ser de forma correcta, que si no es correcta ya no defiende igual. Y no sé si nuestros adolescentes, nuestros jóvenes realmente saben en ocasiones, igual no. Pues normalmente no lo saben bien. Igual forma parte de lo que están haciendo ustedes, ¿no? Sí, no lo saben bien. Hay que ver la fecha de caducidad del preservativo, hay que conservarlo en condiciones adecuadas, hay que tener cuidado al abrirlo, en fin, una serie de detalles que normalmente no se toman en cuenta. ¿Los padres tal vez ahí también tendríamos algo que decir o es una información demasiado específica que igual es mejor que sean los especialistas? Vamos a ver, los padres tienen mucho que ver, también tiene que ver en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a tomar decisiones responsables en la vida. Comprendo que no es un tema fácil para hablar con los hijos, pero estaría muy bien que se hiciera. Y de todas maneras para eso estamos en los centros de salud, en los centros de enseñanza, los profesionales de los centros de salud, para enseñar esto que puede ser difícil. No solo enseñar a los padres, les resulta difícil incluso a los profesores. Por eso nosotros vamos allí y también vamos a hablar de sexualidad y también hablamos de responsabilidad. En fin, se hace todo lo que se puede. Durante muchísimo tiempo el SIDA o el VIH ha estado asociado a un estigma, era una enfermedad que dejaba marca. Yo no sé si los jóvenes siguen teniendo esa percepción de la enfermedad o esto ya ha cambiado con el paso de los años. Es que no tienen perfección ninguna de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que existen infectados que no lo saben, infectados que no tienen durante años ningún síntoma. Y después enfermos que están siendo tratados con medicamentos antirretrovirales que les permite una calidad de vida bastante aceptable, aunque no pueden prescindir del tratamiento. Entonces esto se convierte en una enfermedad invisible en realidad. Y además los que están infectados o enfermos por el estigma de la enfermedad tampoco lo van a decir a los demás. ¿Y ha notado ustedes que realmente haya bajado o sigue yendo la gente a hacerse pruebas del SIDA? Realmente yo no sé si hay estadísticas de esto. No, estadísticas no tengo. Yo puedo hablar de mi consulta, porque en las consultas también hacemos prevención. Hacemos prevención porque atendemos a todo tipo de población. Y es una situación muy buena para hablar de relaciones sexuales, para identificar conductas de riesgo. Tenemos contacto con todo tipo de colectivos. Entonces allí nosotros aconsejamos. Pero realmente es poca la gente que nos viene demandando la prueba, que es una prueba muy sencilla. Es un análisis de sangre, lo que pasa es que es un análisis de sangre específico. Se aconseja que se realice en determinadas personas y también se asegura la confidencialidad. O sea que nadie luego lo va a saber. También hacemos prevención, aunque esto ha bajado ya mucho, en las mujeres embarazadas o que desean quedarse embarazadas. Porque la detención de la infección hace que se pueda tratar y que entonces se disminuya muchísimo el riesgo de afectación del hijo. De hecho es una de las vías que han descendido mucho. Hemos hablado durante toda la entrevista de prevención, pero nos gusta aquí hacer especialmente énfasis en esa faceta, en la de la prevención de las enfermedades, que es la mejor manera de atenderlas a fin de cuentas. Hemos hablado del preservativo, que es básico en la forma de frenar la extensión del SIDA, ¿verdad? Sí, es muy importante. Hay que usarlo siempre en relaciones que se mantengan con una pareja que no es la habitual y que no... Vamos a ver, si nos ponemos en una situación ideal, si no se va a utilizar preservativo, lo ideal sería que los dos miembros de la pareja se hicieran las pruebas para asegurarse que no tienen la infección. Pero bueno, eso sería una situación ideal. A más riesgo, mayor prevención. Que hay múltiples compañeros sexuales, más riesgo. Que no conocemos a la persona, más riesgo. Pero en toda esta situación es importante el uso del preservativo. Y durante toda la relación. Que digo que además nos ayuda también para otras funciones. Claro, no solo es el SIDA. Lo que pasa es que en concreto el SIDA es una enfermedad importante y que se previene bastante bien con el preservativo. No es una provección al 100%. Pero con un buen uso se acerca casi al 100%. En todo caso hay que decir que el diagnóstico del SIDA no conlleva, hace años sí, ahora ya no conlleva una condena de muerte, digámoslo así, sino que es una enfermedad tratable. Sí, el pronóstico ha mejorado muchísimo. Lo que pasa es que sigue siendo una enfermedad importante y que precisa de un tratamiento para toda la vida. Bueno, pues con esto terminamos. Se nos agota ya el tiempo. Simplemente agradecer a la doctora María Jesús Rivas Rodero por haber estado aquí en Radio Nacional de España. Por habernos acercado a esa necesidad de prevención en el tratamiento a la hora de atajar la enfermedad del SIDA. Muchísimas gracias y muy buenos días. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.